Amigos sean bienvenidos a este nuevo vídeo a mis espaldas se encuentra el kiosco de la plaza de armas el cual tiene grabado los nombres de varios personajes ilustres de la ciudad de durango pero resalta uno en particular arturo lugo un prodigioso músico y director de una orquesta el cual es el protagonista de nuestra leyenda del día de hoy el músico que le tocó el día la orquesta del maestro lugo fue reconocida en 1904 como la mejor del norte del país por esta razón no era de extrañarse que lo contrataran para tocar los mejores recintos en las mejores fiestas y para las familias más adeneradas de durango sobra decir que por lo cual él manejaba costos elevados por la calidad de su música no obstante un humilde ranchero duranguense logró juntar la suma requerida para contratar a la orquesta ya que tenía mucha ilusión de realizar una fiesta inolvidable para los 15 años de su hija cuando el hombre llegó a solicitar los servicios de la orquesta lugo navarrete le rechazó sin importar que pudiera pagar aclarando que ellos no podían bajar su nivel presentándose en las rancherías al ser enfrentado por los miembros de su orquesta por la fecha estaba libre y les habría caído bien ganar algo de dinero arturo refirió que la clase y el aspecto de las personas era muy importante para conservar el alto nivel añadiendo después la famosa frase si el diablo bien elegante y bien vestido al mismo diablo le toco pasaron los días y el incidente poco a poco se fue olvidando otros contratos llegaron y la orquesta siguió trabajando de manera regular pero una noche tocaron a la puerta del maestro lugo tiempo después del mismo relato que se trataba de un hombre muy elegante alto y bien parecido vestido con ropa fina y elegante costosa al igual que su calzado y su sombrero este hombre solicitó los servicios de su orquesta y entregó al maestro una generosa suma en monedas de oro aclarando en que tendría un baile muy importante y quería solo lo mejor para deleitar a sus invitados obviamente el maestro aceptó se realizó el contrato y se definieron los pormenores del evento la fiesta como se había anticipado era lo más lujosa que habían visto la mayoría de ellos cada detalle estaba perfectamente cuidado y era bastante obvio que el anfitrión no había reparado en gastos tal como lo hizo al contratarles hasta la fecha existen algunas confusiones y discrepancias en la ubicación exacta de aquel ostentoso baile pues algunas personas comentan que fue en una casa ubicada frente a la feca actual facultad de economía y contabilidad y administración mientras que otros tantos aseguran que el caserón como llamaban a la propiedad estaba ubicada justamente donde ahora está la feca y la facultad de derecho el baile inició puntualmente y en poco tiempo el recinto se llenó de personajes igual de elegantes y su mayoría agraciados en sus facciones y maneras algo que empezó a llamar la atención de los miembros de la orquesta además de la belleza de los invitados era que no reconocían absolutamente a nadie ya que ellos eran contratados por las mejores familias de corango identificaban muy bien a la mayoría de los miembros de esta reducida élite muchos sin embargo asumieron que quizás se trataba de invitados por años y al juzgar por sus rasgos podrían incluso tratarse de extranjeros a pesar de que todos bailaban con aquella alegría por alguna extraña razón el banquete permanecía intacto ya avanzada la noche durante uno de los descansos de la orquesta mientras los músicos comían el director aprovechó la oportunidad para caminar entre los invitados buscando entablar alguna conversación y de ser posible hacerse de nuevos clientes aunque los invitados no le correspondían a sus preguntas ni le prestaban atención siguió probando suerte hasta que creyó ver de reojo que le hacían señas al otro lado del salón para su sorpresa se trataba de una cara conocida era una comadre suya a que no veía desde hace muchos años al acercarse alegre a saludarla relató que ella no se veía tan entusiasmada y que en vez de contestar a su saludo lo único que le dijo fue que abandonara la fiesta lo antes posible compadre váyase váyase cuanto antes terminen de tocar y retírense de inmediato o la única música que escucharán será el lamento de los condenados desconcertado arturo lugo levantó la vista y miró a su alrededor cuando localizó al anfitrión de la velada notó que tenía la mirada fija en él dijo que algo en esa mirada le hizo sentir un tremendo escalofrío que le recorrió toda la espada desconfiado se despidió de la comadre y se dirigió a los demás músicos quienes se hallaban igualmente atordidos pues el ambiente parecía haber cambiado y se notaba cierta euforia inquietante entre los asistentes incluyendo miradas extrañas y risas muy ruidosas así como expresiones de angustia en algunos y la mirada perdida en otros atemorizados comenzaron a recoger sus instrumentos y caminando cada vez más apresurados se retiraron del lugar dando por terminada su presentación sin que a nadie pareciera importarle mucho que se fuera todavía confundido y espantado lugo navarrete llegó a su casa donde se dio cuenta que con lo apresurado había olvidado su violín en aquella casa sin ánimos de volver por esa noche decidió regresar a buscar su instrumento y así fue por la mañana se dirigió al domicilio para llevarse una sorpresa todavía más desagradable aquel gran caserón se encontraba en el completo abandono la lujosa puerta por la que habían entrado la noche anterior estaba destrozada y desgastada por el tiempo y los elementos las paredes donde colgaban enormes pinturas enmarcadas en oro se encontraban vacías y derrumbadas tocos de los cristales de sus ventanales seguían sobre sus molduras quebrados y opacos entró a la construcción con la esperanza de encontrar un cuidador o alguna respuesta todavía pensando que debía haber una explicación se percató de que reinaba un silencio absoluto que le erizó la piel se giró para abandonar el lugar de inmediato cuando vio su violín recargado en una de las bardas de adobe lo tomó y a toda prisa salió corriendo tiempo después cuando se animó a contar lo sucedido a las personas de su absoluta confianza alguien le informó que la conmadre a la que él había visto en la fiesta ya llevaba siete años de fallecida aparentemente atentó contra su propia vida por lo que hallaron algo de sentido en el hecho de que su alma estuviera penando junto a los condenados como ella misma los había llamado después de aquella noche la orquesta poco a poco decayó hasta desintegrarse y arturo lugo navarrete murió en la miseria el 10 de julio de 1949 poco a poco la historia fue pasando de generación en generación hasta quedar en la memoria cultural de los duranguenses ¡Gracias! 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 Gracias.